Y nos vamos al norte, chico. ¿A dónde? A Huacho, con Jean Paul Reyes. Adelante, Jean Paul. Katia, buenos días. Estamos terminando esta Semana Santa, pero para algunos, sin duda alguna, no ha sido tan santa. Mire usted, Katia, mire usted este tremendo arsenal que la Policía Nacional de Huacho ha logrado incautar en las últimas horas, desde modernas pistolas completamente abastecidas hasta este tambor que simula a la de una metralleta, un arma prácticamente de guerra que se encontraba en el poder de al menos cuatro sujetos fuertemente armados y que han podido ser capturados en las últimas horas en esta parte del norte, chico, del país, en esta Semana Santa. Y nos va a ampliar la información a estas horas el coronel Ayrton Bardales. ¿En qué circunstancias, coronel, se logra la incautación y la captura de estos sujetos? El día de ayer se intervienen cuatro sujetos integrantes de la banda denominada Los Injertos de Santa María, quienes se encontraban en la zona de la zona de Santa María cuidando un terreno, quienes están dedicados al tráfico de terreno y aparte cuidan estas propiedades. Al ser el registro respectivo, tanto desde personal como vehicular, porque estaban en dos camionetas Toyota, se les encontró estas cinco armas que ustedes pueden observar, tres pistolas marca Glock, una pistola marca Tauros y una pistola marca Vector, que no se encuentra registrada en el sistema SIGPOL de la policía, por lo que se presume que es un arma que ha sido traída de contrabando acá al Perú. ¿Armas de contrabando? Armas de contrabando, sí. Y estas cuatro personas son de la provincia constitucional de Callao y han venido a esta ciudad de Huacho a cometer estos hechos ilícitos, de traficar con terrenos, de cuidar terrenos que están en disputa y posiblemente estén dedicados también a otros ilícitos penales. ¿Qué sospecha la policía? ¿Cuál es la teoría policial? Que está dedicado a lo que es tráfico de terrenos. Y también se va a hacer la homologación del tambor que ustedes ven, un tambor que es de 50 rondas para pistola Glock, cargada con 45 municiones, que posiblemente haya sido, esté implicada en otros hechos delictivos que han sucedido acá en las últimas semanas, acá en la provincia de Huacho. Eso es lo que llama la atención, Katia. Fíjese usted, es un tambor que nos comentaban los especialistas, los peritos policiales, que al ser adaptado a una pistola puede simular una metralleta. ¿Es así, coronel? Si fuera un arma UCI o una pistola, un arma automático, porque dispara en ráfaga. Ahora, ¿no es normal que alguien tenga en su sano juicio todo este arsenal? No, no es normal. Estas personas están dedicadas ya a actividades ilícitas, no solamente en la ciudad de Huacho, posiblemente también en otras partes del Perú. De los intervenidos, ¿alguien, por decirlo así, tiene algún tipo de licencia, tiene algún tipo de documento que acredite la tenencia a estas armas? De estas armas hay una que tiene una denuncia por hurto, en la comisaría de Carmen de la Legua Reynoso en El Callao. Hay un arma que está limada, y hay uno de los intervenidos que sí tiene licencia. El resto de armas no tiene ninguna clase de documentación. Bien, y en estos momentos ya vemos justamente el traslado de estos sujetos que, tras ser detenidos en esta parte de Huacho, van a ser trasladados hasta las instancias del Ministerio Público. Y vamos a observar, efectivamente, aquí tenemos en imágenes, coronel, ¿quiénes son estos intervenidos? Son las personas de Joel Montes Guerrero, Franco Flavio Ramos López, de 23 años, Anthony Ternero Carrasco, de 30 años, y Juan Carlos Cabana Ramos. Todos de nacionalidad peruana y residentes en la ciudad del Callao. La mayoría, entonces, no son de la zona. No son de la zona, son del Callao todos los cuatro, las cuatro personas intervenidas. Bien, en todo caso, estas diligencias van a continuar y en estos momentos están siendo derivados a la unidad correspondiente, en este caso el Ministerio Público, para que pueda continuar con este tipo de peritajes que permitan determinar la posible responsabilidad penal de todos estos sujetos. Increíble, coronel, todo este armamento. Ahora, vemos también dos camionetas, estas camionetas. Estas dos camionetas eran utilizadas por estas personas dedicadas a los ilícitos penales. Dos camionetas Toyota Hilux, son camionetas modernas y es como personas que dedicadas a esta clase de ilícitos tienen esa clase de vehículos modernos, entonces están dedicadas no solamente a la extorsión, sino al tráfico. Producto de eso pueden ser los dos vehículos en los cuales estaban utilizando el día a día. ¿Qué espera de aquí para adelante la Policía Nacional de los responsables de administrar justicia, Ministerio Público, Fiscalía en este caso? Que dichos intervenidos sean puestos a disposición de los juzgadores correspondientes y sean sentenciados, o se les dé su prevención preventiva y no estén delinquiendo en las calles, porque dañan la seguridad y a la ciudadanía lo mantienen en su sobra. Bien, coronel, agradezco este tiempo. Katia, esta es la información. Entonces van a continuar las pericias y diligencias para determinar la posible responsabilidad penal de estos sujetos que han podido ser hallados con todo este arsenal, todas estas pistolas completamente abastecidas, municiones, sumamente un material peligroso sin duda alguna y que de aquí para adelante, como lo dice la propia Policía Nacional, dependerá de los que administran justicia, Ministerio Público y Poder Judicial determinar la posible responsabilidad penal de todos estos involucrados en este operativo policial. Vamos a tener, Katia, más información más adelante. Regresamos con usted a la ciudad de Lima. Adelante. Muchísimas gracias, Jean Paul Reyes. Bueno, una semana santa, no tan santa, para estos sujetos que han caído.